Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Posiblemente estés interesado en usar un sistema Linux, pero tienes miedo, no encuentras o directamente no sabes si los programas que usas están disponibles. En este video voy a mostrar una colección de apps que yo considero buenas, de varios ámbitos, ya sea uso cotidiano, multimedia, productividad, arte, programación, etc. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Empezando con lo básico, lo más probable es que aún no te hayas decidido por algún entorno de escritorio. Aunque tengo miedo explicando y comparando los entornos de escritorio en Linux, aquí voy a mencionar los más populares de manera rápida. Plasma, es un entorno bastante personalizable con un uso de recursos excelente, aunque si eres novato puedes perderte entre sus opciones está bastante bien. Genome, es simplón con una experiencia diferente centrada en espacios de trabajo. Su uso de CPU es un poco alto, pero nada que un CPU que no se han de tal mover no pueda soportar. XFCE Este es un entorno más simple, clásico y ligero. Es bueno si quieres una experiencia más tradicional en Windows y no te importa, no te ven muchas opciones. Mate Al igual que XFCE, es más ligero. No es tan simple puesto que tiene varias opciones que extra y la experiencia, aunque es tradicional, puede cambiar un poco, pero nada grave. El XD Es un entorno muy muy liviano, perfecto para equipos de gama baja o si quieres sacar el máximo rendimiento. Tiene lo justo para funcionar y no hay problema en repasar componentes del entorno, aunque este ya es más avanzado. Aunque hay más entornos, estos son los más populares y posiblemente los que te interesen. Ya empezando de verdad con el video, voy a empezar con el software de oficina y productividad. Empezando con las suites firmáticas, hay varias suites firmáticas alternativas a las de Microsoft, la cual no está. OnlyOffice Es posiblemente la suite con la mejor compatibilidad con MS Office, aunque su uso de recursos no es el más bajo. WPS Office Al igual que OnlyOffice, intenta parecerse mucho a MS Office, aunque a mí personalmente no me gusta mucho. LibreOffice Es más ligero que OnlyOffice, pero su compatibilidad con MS Office no es muy buena. Para PDFs, aunque la mayoría de entornos ya tendrán uno, el mejorcito es ocular de KDE, que deja hacer anotaciones encima y es útil por si estás leyendo un libro, estudiando o simplemente necesitas hacerlo. Para editar PDFs, lo mejor es LibreOffice Draw. Para revisar correos, lo más popular es Thunderbird, aunque como otras opciones está en Giri, el cual es más simple de usar, y Kamele, el cual es más completo que Giri, pero se siente más incompleto que Thunderbird. Hablando de navegadores, lo más probable es que el que uses esté en Linux, en pantalla estarán varios de los que están, del único que estoy enterado que no está es de Opera GX. Una cosa un poco ligana a lo de oficina y uso básico son las utilidades. Cosas simples que no tienen mucha ciencia, pero que nos ayudan ya sea en el PC, limpiando y demás, como a organizarnos. Primero, para mantener limpio el PC, más concretamente el sistema operativo, porque ni modo que lo limpiemos por fuera con programas, sería Stacer, una herramienta que monitorea el rendimiento del PC, pero además limpia la basurilla como el caché. Otra opción más simple es BleachBit, que cumple más o menos la misma función. Para manejar las particiones del sistema, esto ya es un poco más avanzado, lo más popular es Geparted, y seguro que te lo encuentras en casi cualquier distribución. Y pues no tiene mucha ciencia, permite administrar dispositivos de almacenamiento, o sea que si queremos formatear un USB, por ejemplo, también es desde ahí. Soporta una excedente cantidad de formatos, aunque en algunos tendremos que instalar algún paquete para poder hacerlo. Y también, por supuesto, crear, borrar, modificar particiones y crear nuevas tablas de particiones. Si en tu sistema no está Geparted, lo más probable es que esté Genome Disk, que es bastante más simplón, pero su premisa es más o menos la misma. En el caso de la compresión de archivos, en principio no debería necesitar nada extra, ya que la mayoría de distribuciones ya traerán todas las herramientas para comprimir y descomprimir cualquier formato popular de archivos como RAR, SIV, 7Z, TAR, etc. Esto se lo lo aclaro por si hay alguna duda sobre eso. Si buscas un blog de notas, auditor de texto, que no sea tan complejo pero que tampoco se quede corto, yo pienso que lo mejor es XZ, el cual entre sus pocas opciones tiene mostrar y remarcar la línea actual, autocorrector, temas, y si sabes programar en algún lenguaje, te ayuda a remarcar cada cosa de varios lenguajes y terminar automáticamente los brackets. Es básicamente como un Notepad++ Lite. Si buscas un explorador de archivos aparte que te guarde mil pestañas y o paneles, SpaceFM es una buena opción. Esto es más que nada por si necesitas tener una o varias carpetas con archivos, ya sea para abrir o arrastrar, y lo más probable es que el gestor de archivos al cerrarlo también pierda la sesión. Para tener una especie de agenda, una opción, aunque de código cerrado, es Enquee, en cual puede ayudar bastante a administrarte aunque necesites una cuenta. Si quieres algo más simple estaría Corganizer de KDE o Genome Endeavor, que es más simple. Y si no tienes tu sistema actualizado, posiblemente aún se llame Genome Todo. Sobre multimedia, para reproducir contenido, aunque lo más probable es que conozcas VLC, el cual es de código abierto y funciona perfectamente, yo te recomiendo MPW, el cual es más simple, pero cumple perfectamente su función. Reproduce de cualquier formato como VLC y es por mucho bastante más rápido que este. Sobre reproductores dedicados a la música, el que yo te recomiendo y uso es Strawberry, el cual es bastante completo, con excelente calidad de opciones, como administrar cálculas, ordenar música, reproducir a buena calidad, escuchar radio, tidal y demás. Como alternativa a este tendríamos a Elisa y Rhymebox, que son más simples, o Audacious, que este es una especie de clon abierto de Winamp. Si te interesa este último, Audacious es compatible con los temas de Winamp 2.0. Yendo más a lo de crear y no lo de consumir, como manipulador de imágenes lo más popular es GIMP, pero si quieres algo para dibujo digital está Krita, el cual soporta distintos pinceles, vectores básicos y demás. Si buscas algo más simple tipo Microsoft Paint, tienes Pinta o Color Paint. Este último soporta imágenes con transparencia. Si quieres ordenar imágenes y hacer ediciones un poco más generalistas a lo Lightroom, como alternativas están Dartable y Digicam. Para editar vectores está Inkscape, el cual está bastante bien. Si buscas herramientas para audio y música, la herramienta más popular es Audacity para manipular audio. Otras opciones son Ardour, el cual lo considero un poco más complejo, pero agarrando del truco ya es normal. Y Reaper, el cual no es tan complejo, pero también necesita tantito aprendizaje. El MMS es una herramienta para crear y acolizar pistas en base a instrumentos, la cual no es muy difícil de aprender y es algo parecido al FL Studio. Aunque como desventaja es que no se puede grabar audio de un micrófono de directo desde el programa, aunque con Audacity nada de otro mundo. Musescore es otra herramienta, pero para hacer partituras del piano, es útil porque te deja exportar a MIDI, por ejemplo. Para editar videos existen varios editores, el mejorcito y el que yo uso es Cadent Live, que tiene bastantes opciones y para la mayoría de casos estará sobrado. Otras opciones son Open Shoot, el cual es más simple pero también más fácil de usar. Shotcut, que tiene más o menos la misma preciosa de Open Shoot. DaVinci Resolve, el cual en principio es un programa de pago, pero ofrece una versión gratuita. Este, en mi opinión, es más pesado en cuanto a uso de recursos, pero de repente obtiene resultados más profesionales. Otra opción que es un poco más complicada, pero agarrando de truco sale más eficiente, es usar el editor de Blender. Para grabar la pantalla, lo pro y lo más popular, no solo en Linux, es OBS. Pero si buscas algo más simple y liviano, está Simple Screen Recorder, que tiene posiblemente lo que te interesa si no quieres algo tan complejo. Otra opción parecida a Simple Screen Recorder es Vocoscreen, que este último soporta una opción integrada de webcam. Aunque no es la gran cosa, porque simplemente abre una ventana como cualquier otra, pero con la webcam. Para modelar en 3D, lo mejor y más popular es Blender, que no creo que necesite presentación. Pero dentro de lo cabe, es bastante completo y más que sobra para la operación. Pero si te interesan los voxeles, que es más o menos Pixlr pero en 3D, una opción es Voxel Shop. Y hablando de Pixlr, como alternativa gratuita a iSprite, está LibreSprite, aunque en realidad ambos están disponibles en Linux. Para hacer animaciones, las opciones son Wicked Editor, OpenTunes, este es más completo, y Sinfic Studio, siendo este último es relativamente más fácil de usar. Cambiando de tema, para gaming, fuera de Steam, que es lo obvio y que no haría falta ni mencionar. Lo mejor para administrarlos es Lutris, el cual tiene para importar juegos de tiendas como Steam, GOG o Epic. Usar el buscador para instalar algún juego y usar la mejor configuración de Linux. Y administrar los Runners, que como opciones, aparte de los juegos nativos, están Wine, el cual Lutris ofrece administrar versiones de Wine. Y bastantes emuladores por si te interesa la emulación. Lutris, por supuesto, también ofrece la opción de tener una configuración por juego. Y en otras opciones, para Epic y GOG, otra opción es Heroic Launcher, el cual es bastante simple. En principio servía para jugar a los juegos de Epic y administrar las configuraciones de Wine. Pero luego agregaron los juegos de GOG, que igual funcionan con Wine si lo requieren. Si son nativos, directamente funcionan de manera nativa. Si lo que te interesa es la programación, lo mismo que los navegadores, lo más probable es que lo que uses también esté en Linux. Lo más popular y que seguro conocerás es tu VSCode. Otras opciones son Kdevelop o Gini, que son más livianos. Bueno gente, eso fue todo. Y yo creo que con este listado estamos más que suficientes para saber qué usar en Linux. Si conoces algún programa que es esencial, o algún ámbito que no mostre, puedes dar tu opinión en los comentarios. Tampoco te olvides de suscribirte si no lo has hecho, ni unirte a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.